La historia del general Manuel Piar Hola, soy Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez Nació el 25 de abril de 1774 en Curacao Pero se crió desde pequeño en La Guaira Yo aprendí varios idiomas Inglés, Holandés, Francés y el Español Tras la capitulación de Miranda Huyó a Trinidad Y recuperó territorio venezolano junto a Santiago Mariño El generalísimo me dio el privilegio para ayudar al país y ser libre Después del triunfo en el local Tuvo en San Félix una brillante victoria Que le valió el ascenso a general en jefe Prácticamente junto a mis soldados Liberé la mitad de Venezuela En Aragua me ascendieron a general en jefe Comandé más de 20 batallas y nunca perdí una Los envidiosos y los intereses económicos de algunos confabularon contra mí Simón Bolívar ordenó su arresto bajo la acusación de deserción y subordinación y de emprender una guerra de casta Eso era la mentira de mis enemigos internos Que no querían liberar a los A los esclavos y darles responsabilidad Metido a un consejo de guerra presidido por Brion Fue fusilado el 16 de octubre de 1816 Le dije a mis ejecutores descubriéndome el pecho Estoy dispuesto a verle la cara a la muerte Será un honor morir al pie del tricolor También querían fusilar a Santiago Mariño Pero Sucre intervino para salvarle la vida Porque si no cogería por la misma suerte